Hay una relación bastante fuerte entre el dióxido de nitrógeno y la actividad, el movimiento de automóviles, sobre todo en las ciudades y también fuera de las ciudades, pero sobre todo en las ciudades de cierto tamaño. Entonces, utilizar el dióxido de nitrógeno como pros y como referencia para ver qué tráfico está habiendo es bastante eficaz y es una metodología que se lleva utilizando mucho tiempo y funciona bastante bien como veremos a lo largo de este informe. Entonces, aparte, el dióxido de nitrógeno tiene consecuencias para la salud. Anualmente se atribuyen unos 7.000 fallecimientos en el Estado español y además cada vez hay más estudios que indican que, por lo que nos atañe directamente ahora mismo, la contaminación urbana, en particular por dióxido de nitrógeno, empeora la situación de los enfermos de coronavirus de COVID-19. Se ha atribuido en algún estudio hasta el 25% de la letalidad del COVID-19 a situaciones de mala calidad del aire prolongada. Esto además afecta en particular a grupos sensibles como niños, ancianos, mujeres gestantes y enfermos crónicos. Por lo tanto, controlar la cantidad de dióxido de nitrógeno que hay en nuestras ciudades, en la troposfera, es muy importante de cara a la salud pública. Yendo ya a la situación concreta con la pandemia, cuando se declaró el estado de alarma, en general se declaró muy rápidamente, tanto en el Estado español como en países de nuestro entorno, se vio, y aquí una de las primeras figuras que salieron al respecto, del Instituto Meteorológico de los Países Bajos, comparó la cantidad de dióxido de nitrógeno medio, en concreto en el año 2019, entre marzo y abril, con la que había en 2020. Y se ve que hay una reducción en las grandes ciudades europeas muy muy fuerte, se aprecia a simple vista, y para sitios como Madrid, París o Milán, el 48, el 54, el 47%. Es decir, hubo una reducción muy fuerte en el dióxido de nitrógeno observado, en este caso, a partir del satélite copérnico Sentinel-5P. Eso es indicativo de que efectivamente hubo una reducción fuerte de la cantidad de dióxido de nitrógeno en la troposfera. Nosotros hemos elaborado también, utilizando datos satelitales, en la columna media de nitrógeno para todo el periodo que hemos utilizado, desde marzo hasta octubre de 2019 y marzo hasta octubre de 2020. Y vemos también que la reducción es muy importante, en particular, se aprecia en Madrid, en toda la comunidad de Madrid, en Barcelona y alrededores, en la zona cerámica de Castellón, en Asturias, en la zona industrial de Asturias, y también en Granada, aunque sea un poco menos, pero también en Granada, que es una ciudad muy contaminada, se ve que ha disminuido. En Portugal también, en el difo ahí o Porto, hay importantes reducciones de dióxido de nitrógeno. Sin embargo, los satélites no vienen las concentraciones reales, que están afectadas por una serie de procesos químicos y físicos, y por la metodología en cada momento, y por eso es importante hacer estudios como el que hemos llevado a cabo. Como he dicho, este es el tercero de los estudios realizados este año, el primero se publicó en abril, el segundo en mayo, y este ahora en diciembre, con datos desde el 1 de marzo al 31 de octubre, contando del periodo relevante del 14 de marzo, que empezó el estado de alarma, hasta el 31 de octubre. Lo que hemos hecho es utilizar las 121 estaciones de medida de contaminación en 26 ciudades. Estas ciudades son aquellas que tienen más de 150.000 habitantes y que tienen más de una estación de medida. Esto cubre casi a 14 millones de personas, ciudades en las que viven 14 millones de personas, y todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura y Casi de la Mancha, que no tiene ninguna estación, que ninguna ciudad cumple esas condiciones. Hemos recogido los datos diarios y hemos hecho medias mensuales y estacionales para ver cómo ha afectado, cómo ha disminuido o ha aumentado esa concentración de dióxido en el trógeno. Este es el resumen principal del resultado. Son muchas cosas, así que iremos desgranándolo poco a poco. Hemos establecido varios periodos de estudio. Uno sería el primer estado de alarma, que es el que va desde el 14 de marzo hasta el 20 de junio. Luego lo que hemos llamado verano, que va desde el 21 de junio hasta el 31 de agosto. Otoño, que en nuestro caso coge solo septiembre y octubre, los meses completos, porque noviembre ya entraba fuera del periodo de estudio. Y luego el periodo total, que sería desde el 14 de marzo al 31 de octubre. Lo que hemos visto es que hay una reducción tremenda en todos los periodos, que llega al 52% en el primer estado de alarma. Si hacemos la reducción media en todas las ciudades consideradas desde el 14 de marzo al 21 de junio, comparando con los 10 años anteriores, tenemos una reducción del 52%. Este descenso se mantiene, pero menor. En verano se queda el 28% y en otoño se queda el 29%. En total, si consideramos el periodo completo del 14 de marzo al 31 de octubre, la reducción de hidrógeno para la media de las 26 ciudades estudiadas es del 38%. En la tabla de la izquierda tenemos la media de la red de medición en cada ciudad, mientras que a la derecha están las estaciones de referencia orientadas al tráfico, que se coge una en cada ciudad. Los resultados son parecidos en ambos casos. La reducción ha sido mayor en las estaciones orientadas al tráfico, pero en media es muy parecido a lo que ocurre en la media de la red. El resumen principal del resultado es este. Se ha reducido un 38% en general, en media, el diosinitrógeno respecto a la década anterior y esta reducción es generalizada para todas las ciudades. Esto va del 23% en Cádiz y Málaga, casi el 50% en ciudades como Vigo, Palma, Vitoria, Alicante, Valencia, Santander y Coruña. En Madrid y Barcelona, las ciudades más grandes y dos de las más contaminadas, el descenso de las contracciones del 41% durante el estado de alarma. En Sevilla se queda el 36% y en Zaragoza en el 30%. Este descenso es mucho más acusado en la primera parte, desde el 14 de marzo al 20 de junio, que es el 52%. Y cuando llega el, cuando el primer estado de alarma termina y comienza el verano también con las vacaciones escolares y el cambio en movilidad que tiene lugar normalmente, empieza a verse diferencias más acusadas entre las ciudades, que puede deberse tanto a meteorología como principalmente parece que a los distintos ritmos de vuelta de la ciudad habitual. Por ejemplo, en las ciudades andaluzas y en la comunidad autónoma vasca, la reducción es del 15% en media, mientras que en Galicia y Palma está en torno al 40%. La media para este periodo es del 28%. Esto cambia muy poco en otoño, la media es del 29% en septiembre y octubre, respecto a la década anterior. Pero, mientras que en Málaga la reducción es de tan solo un 4% en estos meses, en Oviedo llega al 47%, la mayor de todos los periodos estudiados. Y una de las principales señales de alarma que vemos es que para en octubre empezamos a ver más puntas de contaminación por dióxido y nitrógeno, aunque las medidas mensuales en todas partes siguen estando por debajo del límite que pone la OMS, de los 40 microgramos por metro cúbico, bajo los cuales debemos mantenernos para que no haya efectos graves en la salud, se observa que empieza a haber un cambio en la tendencia y empieza a subir la contaminación de nuevo. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas ciudades para poder ver la evolución temporal a lo largo de estos meses. Aquí tenemos la evolución temporal entre marzo y octubre en Barcelona arriba y Madrid abajo. La línea azul en ambos casos es 2020 y la línea roja en la media entre 2010 y 2019. Y lo que vemos es que el comportamiento es bastante parecido, hay un descenso muy fuerte en marzo, teníamos valores parecidos a los de la década anterior y baja muy rápidamente cuando se declara el estado de alarma a mediados de marzo. Entonces, esta diferencia entre 2020 y los años anteriores se mantiene y empieza a, en junio, sobre todo en julio y agosto, empiezan ya a alcanzarse valores parecidos a los de la década anterior. Y en otoño tenemos muchos días en los que se alcanza, incluso se supera los valores de la década anterior. Este comportamiento en Madrid-Barcelona es típico para el conjunto de ciudades que hemos estudiado. Sin embargo, hay algunas ciudades en las que este comportamiento varía bastante. Por ejemplo, Donostia la tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo, Valencia. En San Sebastián lo que ha ocurrido es que el descenso de contaminación en primavera no ha sido tan acusado como en otras ciudades, mientras que en Valencia ha sido mucho más fuerte que en otros sitios. Luego, el resto de la evolución es parecido en ambos sitios. En verano empieza a subir ya con la vuelta. En este caso, normalmente lo que tenemos es, tradicionalmente, con la llegada del verano disminuye la contaminación porque disminuye la actividad en la ciudad y disminuye los desplazamientos en coches. Sin embargo, como este año ha coincidido con la vuelta a la actividad después del estado de alarma, tenemos el patrón contrario con un aumento de la contaminación. Y bueno, luego cuando llega otoño, tenemos mucha variedad de una semana a otra, de un día a otro, pero parece que va volviendo a los valores anteriores, a los años anteriores. Esta diferencia, sobre todo en primavera, puede deberse a los patrones meteorológicos. La primavera en el norte, en la cornisa cantábrica, ha sido bastante seca, lo que facilita que no se dispersen los contaminantes troposféricos, mientras que en la costa mediterránea ha llovido mucho y eso favorece una mejor calidad del área y una disminución de la contaminación de contaminantes atmosféricos. En las ciudades andaluzas, arriba tenemos Málaga y abajo la media de la Bahía de Cádiz, el comportamiento es bastante diferente al resto, sobre todo porque se da una vuelta a los valores anteriores mucho más rápida que en el resto del estado español. Una de las cosas en las que las instituciones se han esforzado ha sido en garantizar una cierta vuelta a la normalidad para salvar la campaña turística de verano y esto, más allá de otros efectos que haya tenido en la salud y en la economía, parece que sí que ha llevado a una vuelta de la contaminación habitual. Vemos que tanto en Málaga como en la Bahía de Cádiz se alcanzan y se superan los valores habituales para 2010-2020, o sea, perdón, para la década de que va de 2010-2019. Y ahora mismo, por ejemplo, en Málaga estamos con superaciones de los valores de la década anterior bastante habituales en el mes de octubre. Y terminamos con dos ciudades, con Santa Cruz de Tenerife y con Oviedo, que han tenido comportamientos también diferentes a la media. Oviedo tuvo un descenso de la contaminación menos acusado que en otros sitios, sin embargo, en otoño se da la mayor diferencia con la media de la década anterior, se da en otoño. Esto no está claro si es por la metodología durante este otoño o porque en Asturias empezaron a subir los casos en otoño y se volvió y se procedió a un cierre bastante severo de la actividad económica. Entonces, el patrón está siendo diferente al de otras ciudades del Estado. Y en Santa Cruz de Tenerife, hasta desgraciadamente, ahora sí que están teniendo bastante afectación de COVID, pero en general han tenido menos casos a lo largo de los últimos meses que ciudades de la península. Y eso podría explicar que el comportamiento haya sido más parecido al de años anteriores. Es imprescindible hablar de la metodología que, a diferencia de los otros informes, como hemos utilizado de ocho meses, sí que podemos estar bastante seguros de que los patrones que vemos son bastante robustos. Los patrones de reducción de la actividad económica y de la contaminación por dióxido de nitrógeno, debido a que utilizamos meses en los que ha variado la metodología. O sea, los estudios que se centraban en primavera estaban muy afectados por el primer patrón, que vemos arriba a la izquierda, en el que tenemos mucha precipitación en la mayor parte de la península, sobre todo en el este, y relativamente poca, fue una primavera relativamente seca, en Galicia, Asturias, Cantabria y la comunidad autónoma vasca. De forma que en esa región los valores de contaminación en esa zona estaban más altos de lo que habría ocurrido si hubiera llovido más. Mientras que, como hemos dicho, en Valencia, en Murcia, en Cataluña, ha llovido más de lo habitual, de forma que la contaminación probablemente haya bajado también por eso. En verano, el verano ha sido normal, tirando a húmedo en el noreste de la península, en el centro y noreste de la península, y muy seco en el suroeste de la península. Y bueno, el otoño está siendo, en general, seco en el sureste, y en el centro y noroeste, normal o ligeramente húmedo. Es decir, tenemos una variedad de patrones meteorológicos que hacen que podamos descontar, estar bastante seguros de que la reducción de la contaminación troposférica se ha debido a la reducción de las actividades económicas y no a patrones meteorológicos particulares. Para apoyar estas conclusiones, hemos recurrido también a una herramienta de la empresa Tonton que proporciona un índice de congestiones de tráfico. La metodología del informe no se basa en esto, pero esto ha sido útil para evaluar hasta cierto punto nuestras conclusiones. Y lo que vemos es que el patrón se repite en casi todas las ciudades. Hemos visto para todas las ciudades estudiadas y es muy parecido. Estas son las primeras semanas del año, teníamos valores parecidos a los del año anterior. Esto compara 2020 con 2019 y es cantidad de congestiones medidas por navegadores de vehículos. Vemos que los valores son parecidos con algunas superaciones, algunas semanas por debajo del año anterior y cuando se declara el estado de alarma baja radicalmente, tanto en Barcelona como en Murcia como en Donostia, baja mucho la cantidad de congestiones, es decir, el tráfico que hay, y se mantiene muy bajo durante todo el estado de alarma. Cuando acaba el estado de alarma empieza a subir de nuevo, paulatinamente, más rápido, por ejemplo, en Donostia que en Barcelona o Murcia. Y conforme nos acercamos a... Esto sería la última semana, sería el 31 de octubre. Tenemos valores que se acercan a lo normal, a lo que pasaba el año pasado, tanto en Murcia como en Donostia, donde se producen incluso superaciones. Es decir, lo que hemos visto respecto al dióxido y nitrógeno está apoyado por datos directos cogidos de tráfico. Esto evidentemente tiene más validez en sitios donde haya más vehículos que tengan estos navegadores, pero nos sirve para tener una idea del patrón general. Y con esto yo termino la introducción general del informe y doy paso a mis compañeros que hablen tanto de las medidas a tomar como de lo que estamos viendo en las últimas semanas que no ha podido entrar en el informe, pero sí tenemos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues sí, efectivamente, a continuación Juan Bárcena nos va a plantear cuál es la situación así de los últimos datos que hemos estado recogiendo, aunque no están incluidos en este informe, pero para ver cómo se consolida esta tendencia de que estamos volviendo a la normalidad. Bueno, pues esto es simplemente, bueno, pues mostrar que la cosa va evolucionando y que ha habido un salto importante en los datos de noviembre, el informe llegaba hasta final de octubre y entonces, por lo que hemos podido ver en Madrid y también se ha publicado ayer en Barcelona, pues hay, digamos, una subida de peldaño en el problema de la contaminación en estas ciudades. Y yo creo que, bueno, pues aquí se puede apreciar bien lo que ha pasado. En noviembre, bueno, en esta columna de aquí se muestran los valores de dióxido de nitrógeno para el mes de noviembre de las estaciones de la red. Todo lo que está en rojo significa que está por encima del valor límite anual de los 40 litrogramos metro cúbico que no deberían regrasarse al cabo del año. Lo que ha pasado es que ha habido 12 de las 24 estaciones, que están por encima de ese valor. Bueno, y hay otras tres que están en 40 y dos que están en 39. Aquí el valor medio de la ciudad, pues es 40 y esto contrasta fuertemente con lo que ha pasado en los últimos ocho meses. En los últimos ocho meses, bueno, en los primeros del confinamiento y tal, no hubo ninguna estación que superara este valor y luego a partir de julio solo la estación más conflictiva de la ciudad, Plaza Elíptica, estaba por encima, pero ya en noviembre estamos con la mitad de la red por encima. Otro dato es que por primera vez desde que está la pandemia, los datos de 2020 ya han sido peores que los en general en la ciudad, que 2019, que 2018. Es decir, que la cosa está claramente empeorando. Y el otro dato que va a ser importante es que parece que al final Plaza Elíptica, a pesar de todo el impacto que ha tenido el COVID en calidad del aire, pues parece que Plaza Elíptica acabará el año superando el valor límite anual y si esto pasa, pues tendremos que Madrid en el año del COVID, desde el 2020, pues también habrá superado el valor límite anual, con lo cual estaremos incumpliendo un año más, pero un año tan importante como este, el valor límite anual y eso, pues digamos, no ayudará mucho a la causa que tenemos abierta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etc. Como digo, en Barcelona también se ha apreciado un patrón parecido a este y entonces, bueno, pues lo que decimos de que si dejamos las cosas a su libre albedrío, pues podemos tener un rebote importante. Hemos tenido ocho meses de, digamos, pacificación, pero ahora, si no se hacen cosas, vamos, valientes, pues podemos tener un rebote complicado. Entonces, bueno, será hacer este apunte. Muchas gracias, Juan Bárcena, que es Coordinador de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción. Y ahora va a ser Nuria Blázquez la que nos cuente algunas medidas que pensamos que se deberían mantener de forma continuada para poder al mismo tiempo mantener estos niveles bajos de contaminación que se han alcanzado durante este tiempo de confinamiento y posconfinamiento de esta época de COVID. Nuria Blázquez. Vale, gracias, Paco. Pues lo ha dicho muy bien Antonio, lo ha dejado claro, que el problema de la contaminación lo causa el tráfico. Y, por tanto, la solución, pues, es de Ecológica Aplastante, como decimos en Ecologistas en Acción, ¿no? Es reducir el tráfico. ¿Qué proponemos para reducir el tráfico? Pues reducir, en primer lugar, la demanda de transporte, que a corto plazo es continuar con lo que se empezó un poquito durante el confinamiento, las compras de proximidad, el teletrabajo y, a largo plazo, pues, creando lo que ahora se conoce como las ciudades de 15 minutos, ¿no? Ciudades en las que podamos llegar a los sitios caminando o en bicicleta, ¿no? Pero que no se necesite desplazarse con vehículos motorizados. Y después, pues, hay que priorizar el espacio de las ciudades y todo lo, no solamente el espacio, sino las leyes, todo lo que implique el movimiento, que favorezca el movimiento de las personas a los modos más de transporte, más sostenibles y contaminantes, que son por este orden el ir a pie, los desplazamientos en bicicleta y el transporte público. Y lo que no quede más remedio, se debe realizar en vehículos de emisiones que, preferiblemente, sean compartidos, ¿no? En este momento, además, tenemos que tener el foco en dos prioridades, quizá, ¿no? Por un lado, el de transporte público, que lo que vemos es que sigue sin aumentar el número de personas, de usuarias de estos transportes, ¿no? Mientras que la contaminación ya está, incluso por encima del año pasado y del anterior en Madrid, las personas usuarias del metro ayer eran un 46%, fueron un 46% menos que el año anterior, ¿no? O sea, el tráfico en general está aumentando, por lo que apunta a la contaminación, pero no así el transporte público. O sea, lo que pensamos, aunque se debe conocer más y mejor esto, y vamos a trabajar en los próximos meses para conocerlo mejor, pero a priori lo que parece es que se está utilizando más el coche y menos el transporte público. Puede que haya un pequeño aumento de desplazamientos a pie o en bici, pero no cubren en suficiencia este descenso del transporte público, que también es verdad que se ve influido porque hay personas que no están desarrollando una actividad económica o han abandonado actividades de ocio o están teletrabajando, por ejemplo. Pero en cualquier caso sí que se ve que está aumentando la contaminación y sigue sin aumentar el número de personas que usan el transporte público, por lo cual es muy preocupante. Lo que sabemos es que hay muchas personas que no lo usan por miedo al contagio y ahí es donde se debe actuar. ¿Qué es lo que preocupa a la gente? ¿Qué se puede hacer y hacer todo lo posible para evitar que la gente tenga miedo a utilizar el transporte público? Porque también es una cuestión de salud pública. Lo que podemos hacer es evitar que se expanda la pandemia y crear otro problema de salud pública como es el provocado por la contaminación. Y por otro lado, lo que se debe poner en marcha cuanto antes es lo que está previsto en el Plan Nacional de Energía y Clima del PENIEC, que es implantar zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Pero estas zonas de bajas emisiones tienen que ser eficientes, que sirvan para lo que quiere el PENIEC, que es que haya un cambio de un 35% menos de pasajeros kilómetros que se realizan en vehículos convencionales de combustión. No nos valen soluciones como las que se están proponiendo últimamente de zonas de bajas emisiones muy pequeñas que no van a ser eficientes. Lease la de Madrid de Plaza Elíptica o alguna que hemos visto en Benidorm que era prácticamente un par de calles. Eso no va a ser suficiente. Se necesita que la implantación de zonas de bajas emisiones sea una cosa robusta, que nos lleve realmente a reducir estos problemas de contaminación y de cambio climático. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.